sinceramente yo no veo como como padres pero bueno todo puede pasar cuatro puntos de pelos a ver oye tú cómo estás pancrita pues con contracciones y contracturas también porque estamos en mi granja y contratos también que bueno también de publicidad por el reto de la ex a mí a de todas me a tu caso mírame bien a la cara pero tenemos que llegar a de todas tres mil likes y tomaría que suscribirse vale porque si llegamos serán famosos como nosotros serán famosos bueno así que a vosotros entonces no superfamosos interrumpir para hacer este tipo de cosas están llamando a la puerta no sé quién es pero por favor que como como yo a tu vida de empresario de éxito van gritos bien te quedan dos dólares así es así me gusta mira toca la tripeta que pronto llega un hermanito pero sabes que es esto es un niño deforme eh 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 que estoy jastro vale eso hombre un respeto hombre que bello que es salió como su madre es bello como un camello única inigualable inimitable vale a ver entonces yo no sé si panquito sabe que a no creo que si lo sabe o no 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 creo que no lo sabe que pancrita eh tu madre está embarazada lo sé como que lo sabe lo sé porque sé muchas cosas claro desde que era empresario claro qué pasa no y tu cariño te estás comiendo todo que tienes que comer respeto a tu madre eso respeto a tu madre pancrito ya se ha convertido ya se está convirtiendo en cosas verdad oye pancrito pancrito hijastro mío que sucede ostras que es esto de sebastián el cangrejo de la bella durmiente no se llama pancrito no lo llaman de otras maneras es que si no se viene arriba pero eh bueno pancrito ¿cuántos años tienes hijastro? 74 pues es que llega el momento de enseñarte el oficio ven para acá espera un momento vamos a ver que pasa eh no sé que está haciendo pero que le va a enseñar a ser un granjero exactamente venga venga vamos pancrito pero que hace ah que ahora es un lobo pero que es un perro es un perro granjero es el lobo feroz de la sirenita o sea me vais a volver loca de verdad oye pancrito venga parece que yo yo tú te das cuenta pancrito así todo el día yo me doy cuenta pero no hace no hace pero claro si es empresario de éxito no ayuda a las tareas de casa pero o sea pero que éxito ni que nada si no sabe ni fregar un plato pero entonces mentira o sea el otro día me dije frega los platos cariño si vino la cucaracha la cucaracha o sea porque he dicho la cucaracha que en que estaba pensando o sea quería decir la cuchara bueno si claro vale porque estaba pensando en una canción o sea porque es que he hecho una cucaracha sí sí vamos a ver pancrito no 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 vaya más a otro tema que el otro día o sea por eso estaba fregando una cuchara y parecía eso vamos vino un tsunami tuvimos que hacer una base 100% segura pero escúchame que el otro día vino súper trajeado y diciéndome y diciéndome que era empresario y que tenía mucho dinero y es verdad porque luego sacó un helicóptero hizo muchas cosas o sea yo le creo yo también te he hecho el truquillo si mira mira un tuco de magia salís fuera salís fuera pero que vas a hacer pancrito sabes que son del monopoli como que del monopoli pero si fuera te ha aprendido un nuevo tuco de magia el tuco de magia se llama así no 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 yo me aparto vamos a ver pancrito cuidado con lo que haces pancrito mucho cuidado pancrito cuidado que tu madre esta de marzada hombre cada vez si nos vamos a hacer aquí ahí esta muy bien muy bien oye pero me vais a matar de ese estrés de verdad no 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 sabéis lo difícil que es un parto y vosotros no colaboráis ya es verdad no pasa nada yo pongo mi trastor pero que es un tanque que trastor que si no puede de verdad Juan esta pegando muy bien la tienda pero que que hace este ahora vale no cuidado eh no a carajo de verdad pero oye podéis parar por favor que el bebé esta dando patadas ay no me ataquéis miradme soy mi padre soy imbécil alguien me esta pegando no me voy a dar cuenta ay me hice pisos pantalones el páncre que pasa necesito tumbarme tú ven aquí ven aquí ven aquí qué está pasando cariño no puede ser no puede ser tú páncreas 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 ayuda tu madre venga pade 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 ya escúpelo pade esto es como buscar el evocío do raimon creo que va a salir creo que va a salir por favor va a salir que sale que sale que sale que sale que sale que sale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo mío! ¡Hola, hijo! Yo soy tu padre. ¡Hola! ¡Soy tu humano! ¡Quiero biberón! Pues cuídame los huevos. ¡Ay! ¡Ay, qué su primera palabra es! ¡Quiero biberón! ¡Te voy a llamar! ¡Bive Panky! ¡Está bien! ¡Quieradme a mi hijo! Quiero verlo guapo. ¡Está ahí! ¡Mírame! ¡Soy el puñatado Wally! ¡Yo también quiero atención! ¡Wally! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Te ayudo! Pero, eh, espérate una cosa La verdad es que no No tiene mucho parecido a A este A pancreación Ah, la verdad es que tiene los ojos de suave Mira qué lindo, hijo mío Cómeme la cara Te voy a enseñar los oficios de la grangería Ya está, has tenido un hijo para ponerlo en Instagram Pero esto es Ha hecho una foto conmigo, mamá Sí, vamos a hacer un baby shower de esos Joder Vamos a hacer con la Ellen Page O sea, vamos a hacer un show No sé, ni siquiera cómo es Es que no entiendo mucho Mira, ponte hijito Mira el pájaro Oye, me pongo aquí a la foto No es un pájaro, es un cerdícado Mirad todos, por favor Mirad todos, aquí, venga Mira, mamá, te pico la cabeza Ven para acá, mamá Toma, toma, mamá, te pico la cabeza Oye, pero, chicos Que aquí hay un misterio Que este niño no A ver, ponte aquí No, no tiene mucho parecido, ¿eh? Espérate, déjame lo darle Que sí, que es igual A ver Ya te he dicho casi Qué asco que da el paro este Pues no huele, no huele a mí, ¿eh? No huele a mí, yo huele Sí, soy yo, sí, sí Mira cómo me asiento Vamos a echarlo al cosido, el paro No, de carajos Soy vuestro hermano Es verdad, muy bien, muy bien He tenido una gran idea Venga, vamos a echarlo a la cacerora Venga, venid por aquí Pero soy hate Echarlo al cosido Pero oye, que no Que es pan, grito Aguántalo, aguántalo un poco Ahora, venga Ahora falta echarlo al agua ¿Ahora qué es? Miradme, chicos Me he convertido en una mierda nada El Batman El Batman Mira, el Batman ¿Qué es? Los tirados de vidas, alcohol Venga, vio a la vodka ¿Pero qué es esto? Toma, hace un poco de vidas Un poco de locura Así que veis A la vodka, a la vodka Yo no estoy entendiendo absolutamente nada De verdad, estoy en shock ahora mismo Pero, o sea Nadie se da cuenta de que Tú, o sea Tú no eres hijo de este Si es que no sois nada No tenéis nada igual Mira, somos hijos Mira, somos como dos gotas de agua Mira, mira, mira Siento que te ha dado a mí, hijo mío Mira, somos exactamente iguales Pero, ¿cómo que iguales? ¿Por qué? Mira, mi padre Tiene su cabeza Mira, somos una fusión Somos como Gogeta Pankrito, ponte normal Pankrito, ponte normal No, papá Ya, me pongo nomás Todo lo que di a ser popular Iré un poco de atención Porque otra vez Y encima En última foto Solo tiene 632.000 likes ¿En cuánto tiempo? Pero En cinco horas O sea No tira, ¿eh? No tira, no tira Es que no tira De que sí, mamá Yoda Yoda, guada Ya, llevo durante tres meses Diciendo Y ahora tengo un hijo Y claro Como ahora he estado gorda Pues O sea, la gente me deja De seguir Y yo no sé De la acción O sea Yo solo tengo tres Acciones al mes No, no pasa nada Tranquilita Es que pasa No, y ahora me dicen Los de L'Oreal Que en vez de pagarme 57.000 euros Y mandarme sus productos Solo me pagan Los 57.000 euros Bueno, pero Te puedes comprar Sus productos No Es que tú no lo entiendes ¿Vale? No Es que creo que estoy Un poco sensible A después del parto ¿Sabes? Porque como Ha habido un cambio En mi cuerpo En mi cuerpo O sea, no sé Ya, sí, sí Un cuerpo en tu vida Que ahora somos Una familia feliz Cariño Un besito Sí, sí, sí Yo sigo pensando Que es que ese niño No tiene pinta Ha salido Ha salido Los ojos De su abuelo Pero su abuelo paterno Eso es lo raro Su abuelo paterno Es que se parece Bueno Da igual Serán Y si te das cuenta Te habéis mandado Para que mi mujer O sea, ha salido Cosas mías No, pero es que Es muy parecido más Al de Pancrito La ropa Exactamente A ver si viene ¡Pancrito! Sí, porque ha salido Ha salido un poco A lo que es tu familia Pero o sea Pero sí Tú no eres el padre No entiendo Sí, no Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco lo entiendo Pero bueno Chicos Ya lo descubriremos Otro día Pero venga Fuera de aquí No, esperate Antes recogenme las cosas Mira aquí Como me lo habéis dejado No pasa nada Yo cojo con el estator Después del parto Lo que lo sabe Es que voy con el estator Cuidado gente ¡Chendo! ¡No, que hace!